Música Hace dos años aproximadamente hubo un problema con nuestra escuela, con la Leopoldo Giel, de que sufrieron unas fracturas las losas, por lo tanto ya no era una escuela que fuera habitable para los niños, o sea que pudieran estar ahí estudiando. Bueno, se trasladaron a donde antes era la escuela Brancostellanos, en la calle de Guerrero. El problema es que nos dijeron que la escuela iba a quedar terminada para que los niños regresaran en un ciclo escolar. Da la casualidad de que ya terminó el segundo ciclo escolar y no tenemos ni siquiera un 30% avanzado de la obra. Nos dicen primero que no hay presupuesto, después que el proyecto estaba mal, que había que volverlo a hacer, que la otra empresa que estuvo trabajando se llevó el dinero. Nos han dado 20, 30 mil excusas. El problema es que nosotros hemos sido pertinentes, hemos estado dialogando con ellos, hemos estado hablando con ellos, hemos intentado que esto camine bien, hemos llevado las notificaciones, hemos llevado todo lo que nos han pedido y simplemente nos han seguido dando a toda la candidatura. Nos han seguido diciendo mañana, 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 mañana. Sí, ahorita nos dijeron que ya tenemos otra audiencia para platicar. Realmente nuestros hijos ya no tienen tiempo para platicar. Tengo dos hijos, una hija y un hijo. Mi hija se me ha enfermado ya varias veces de las vías urinarias, dado a que hay un solo baño para aproximadamente 400 alumnos en la escuela. Ahorita ya no hay nada, hay un edificio que hicieron, fue el primero que hicieron en la parte de atrás. Mal hecho, sí, con unas aulas grandes y todo lo que quieran, pero gastaron espacio a lo tonto y por eso se acabaron el presupuesto. Le quisieron poner a cada uno baño, baños grandotes y todo lo demás. Realmente es de que nosotros ni siquiera pedimos algo de lujo, pedimos algo que sea funcional y que pueda servir para la educación de nuestros hijos, que cuente con las necesidades básicas, que se puedan tener las cosas pertinentes que debe de tener. Se supone que espacios educativos para los proyectos de escuelas tienen ya un protocolo y un machote donde dice qué es lo que debe de contar cada escuela. O sea, se supone que ya hay algo, ya hay una base. La última propuesta que nos dieron, nos dijeron que sí no la hacían, pero que para que hubiera presupuesto, que para que hubiera presupuesto iban a quitar parte de la cimentación, para hacerla simplemente de dos niveles, nos iban a quitar, no íbamos a tener dirección, no íbamos a tener cocina, no íbamos a tener biblioteca, no íbamos a tener aula de medios, solamente los puros salones y otro baño más. ¡Gracias! ¡Gracias!